Hoy, como les había platicado, pues vamos a hacer un arreglo de flores con estas bellezas de peonías, ¿a poco no están hermosas? Ya casi se termina la temporada, entonces me sentí feliz de haberlas encontrado. Vamos a ir a aprovechar para ponerle agua a nuestra base, pero qué bueno que no tiene, les voy a pasar un tip. A mí me gusta, yo utilizo mucho una cuadrícula con tape transparente, que es lo que me permite que las flores se puedan acomodar más fácil en la base. Entonces, con tape transparente que por aquí traía y que dejé allá, con tape transparente le voy a hacer una cuadrícula y después le voy a poner el agua. Primero hago la cuadrícula y después pongo el agua para cerciorarme que mi base está súper seca. Este tape transparente lo hace la empresa Oasis y a mí me gusta mucho utilizar este porque la verdad tiene muy buena calidad. Cuando se moja no se hace blanco, siempre es un tape transparente. Entonces, pues se puede disimular muy bien en los arreglos de flores. Para reforzar mi base le voy a poner, aparte de las tiras que van hacia los lados, o sea que atraviesan un refuerzo para que no se me despegue. Por cierto, para todas las personas que viven en la zona del Bajío, voy a estar en San Miguel de Allende el 18 y 19 de julio en un curso intensivo y me va a dar mucho gusto verlos por allá. Todavía quedan algunos poquitos lugares, poquitos la verdad, pero todavía se pueden inscribir para esa súper experiencia. De hecho, una de las razones por las que me pongo más nerviosa haciendo este tipo de videos en vivo es porque va a ser un arreglo que nunca en la vida he hecho. Bien seguido me preguntan que si los arreglos de flores los copio de algún lugar o que sí, cómo es el proceso creativo, ¿verdad? Yo creo que sí hay mucha influencia de todo lo que constantemente estoy viendo, ¿no? Constantemente estoy viendo flores y entonces todo eso se queda grabado en mi cerebro, en mi mente, pero a la hora de crear, pues uno diseña sus propios arreglos o sus propias creaciones. Entonces, cuando me pidieron un arreglo de flores con peonías, yo iba a... yo me imaginé como siempre que he hecho arreglos de flores con peonías, siempre, todos los arreglos de flores que siempre hago con peonías, siempre los combino con By Burnham, siempre, desde todos los tiempos. Pero pues ya no es temporada, como decíamos hace rato. Y entonces, lo primero que se me vino a la mente, dije, lo voy a combinar con campana de Irlanda, el contraste del verde se va a ver súper bonito, no tengo pierde, y con spray roses. Pero hoy que fui a comprar flores, no había campana de Irlanda. Entonces dije, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Y bueno, sí compré las mini rosas, pero dije, pues bueno, hoy lo vamos a combinar con eucalipto de semilla y por si todavía me quedan algunos huequitos, lo vamos a combinar también con encaje de reina. Vamos a ver, vamos a ver qué tal va saliendo todo. Entonces me van a acompañar y vamos a ir diseñando juntos. Es más, me van diciendo cómo va quedando, ponle más, quítale, etcétera, ¿ok? Hay ocasiones en que se comienza el arreglo de flores, haces tu armazón con el follaje, pero en esta ocasión, como yo lo voy a hacer con puro eucalipto, y el eucalipto es muy suelto, voy a armar un pequeño armazón con los tallos de las mini rosas, y después le voy a poner el eucalipto, después le voy a meter las mini rosas de otro color, y ya que tenga como mi pelota bien formada, voy a acomodar las peonías. Para lograrlo, siempre es bueno que tu arreglo sea, como vamos a hacer un arreglo redondo, bueno, no tan alto la verdad, porque mis peonías no están tan altas, pues más o menos tenemos que buscar la proporción, ¿no? En base a la base, no voy a hacer un arreglo así de alto en una base así de pequeña. Y además tenemos que tomar en cuenta que los tallos de las peonías no son muy altos, y aunque no deben de llegar al fondo, pues como esta es la altura máxima que puede tener mi arreglo. Floral. Entonces voy a empezar haciendo un armazón con las spray roses. A mí me gusta mucho utilizar una técnica a la cual yo hago mucha promoción, que es ir dividiendo imaginariamente nuestro arreglo en tres secciones. Hacer esto nos permite que las flores con mayor facilidad se vayan acomodando proporcionalmente y distribuyendo a lo largo del arreglo. Voy a comenzar con mis flores de la orilla y me voy a ir hacia adentro. Previamente ya limpiamos las flores y les quitamos todos los follajes, los pétalos que pudieran llegar a estar marchitos. Si se fijan, miren, ya puse tres rosas en la parte de abajo y ahora voy a poner tres rosas en el centro, intercaladas a las rosas que tengo más acostaditas. Yo cuando hago videos para la cámara, procuro que sean ustedes quienes ven de frente lo que estoy haciendo. Lo ideal es tú acercarte del arreglo hacia tu persona, tú medir y tú ver en dónde vas colocando las rosas. Pero yo prefiero, bueno, esta ya la voy a poner aquí, pero en realidad yo prefiero que ustedes vean en dónde voy acomodando cada una de las flores. Como pueden ver, ahí vamos, ahí vamos formando. Es importante que se cercioren que todos los tallos de las flores queden en contacto con el agua. Aquí las conocemos como spray roses. Baby roses, spray roses. Entonces, si alcanzan a observar, los tallos de todas las flores los estoy intercalando en el centro. No se están entrelazando ellos para que cada vez vaya siendo más fácil atorar las flores. Entonces, frecuentemente se te va abriendo el centro. Entonces, lo que voy a hacer es ahorita estos últimos tres tallos los voy a acomodar en el centro. El objetivo de este armazón es que a medida que voy avanzando con las flores, se vayan, no se mueva mi arreglo, ¿no? O sea, al final, cuando yo termine mi arreglo, lo debo poder girar y no se debe de desbaratar. ¿Por qué? Porque está bien armado. Bien. Ahí vamos. Ok. Ahora le voy a poner un poco de eucalipto. Este eucalipto que tiene semillitas, es de mis favoritos. Le agrega una textura a los arreglos, además de hacerlos más sueltos. El problema, pues es que no podemos poner esta rama gigante, sino la tenemos que ir distribuyendo sin sacrificar mucho el tallo. Recuerden, los tallos deben de entrar siempre muy limpios en el agua. Ok. Tenemos que trabajar con los tallos de las flores, con la forma de la flor. Y nuestras creaciones al final van a quedar mucho más hermosas, a que si las forzamos... Esta rosa la saqué porque ya se había movido mucho y estaba quedando muy salida. Esa es otra de las cosas padres de cuando haces un arreglo directo al agua. Pues puedes quitar, puedes sacar, poner, levantar. A diferencia de cuando haces un arreglo en espuma floral, pues una vez que encajas ya no puedes decir, siempre no la quiero más alta o no la quiero en ese lugar, porque entonces lo que pasa es que vamos perforando la espuma floral y eventualmente se desintegra y pues se desbarata nuestro arreglo de flores. En cambio en agua siempre podemos esta parte de... Siempre no, la quiero más chiquita, la quiero más grande. Claro, a medida que vas avanzando y que tienes más flores, pues esto ya no es posible porque tu armazón deja todo bien atorado y ya no puedes mover nada, que es el objetivo final, que no se mueva ni una de las flores. No, este, aquí en Tijuana tenemos, no sé exactamente qué es, pero el agua de la ciudad tiene muy balanceado su pH y la verdad es agua donde las flores responden muy bien. Bueno, este, tengo 20 años yo haciendo arreglos de flores, mi familia son como 30 años y bueno, y desde que soy chiquita siempre han habido flores en mi familia y nunca le hemos puesto nada al agua. Tengo toda mi vida viviendo en Tijuana, o la aclaración de todo este tiempo. Entonces aquí no es necesario. La razón por la que a veces le ponemos vitaminas al agua es para balancear el pH y que tenga nutrientes que no dañen a las flores y por el contrario que les hagan un bien, pero no es necesario aquí. Voy a continuar con las mini rosas blancas. ¿Puedo conectar? Saludos. Sí, no pudimos conectarnos en Instagram y en Facebook y como la publicación de Instagram se borra y la de Facebook queda, pues optamos por Facebook. También Jessica pregunta. ¿Está aquí, Mario? ¿Está libre? Tenemos un pequeño visitante en el taller. El más pequeño de mis hijos ya salió de vacaciones y aquí está. María Lucrez Tequera dice que quería preguntar cómo fue exactamente cuáles son las flores se debió de poner para que no quede recalado. No hay una fórmula en base a la práctica y eso también comenté la vez pasada que hice un arreglo. En base a la práctica uno se va dando cuenta cuántas flores necesitas según el tamaño de arreglo floral que vas a realizar. Por eso yo siempre les digo, practiquen, practiquen y sigan practicando. Empiezas con un arreglo pequeño, haces combinaciones de flores, luego lo haces más grande, proporcionalmente vas aumentando las cantidades de flores. Pues sí, está quedando redondito, ahí va, ya tengo mi armazón lista. Entonces, ahora ya le puedo acomodar mis peonías distribuidas todo alrededor del arreglo. Tengo dos tonos, primero voy a poner un color y luego voy a poner el siguiente color. Miren, de las blancas solo tengo cuatro. Entonces, llegó la parte más importante. Hacer lucir estas flores. Ok, Nathalie Méndez y Miranda, Miranda, perdón, dice, ¿es puro eucalipto y la roja es chiquita? Sí, es puro eucalipto, hasta ahorita es puro eucalipto y la roja es chiquita. Daniel, Daniel Licano dice, ¿en los costos no contemplas menos de obra y servicios? ¿O eso sale cuando multiplicas el costo por tres? Eso sale cuando multiplicas el costo por tres. Hay distintas teorías para sacar el precio de venta de un arreglo, hay quienes tienen todas unas estrategias diseñadas para lograrlo y bueno, yo creo que es cuestión de que cada quien encuentre qué es lo que mejor le funciona. Los 20 años que llevo vendiendo arreglos de flores, esta es la fórmula que yo he utilizado y siempre me sale. Sí, por ejemplo, salió en 116 dólares con 50 centavos. Pues es una cantidad muy extraña, ¿no? Entonces, pues lo voy a dejar en 115. Aunque pudiera ser muy, pues más avaricioso de decir, no, pues me lo subo a 125. ¿Y por qué? Si por lo general las peonías cuestan mucho más caras, pues mejor ganar más y venderlo más alto. La verdad, yo no soy de esa mentalidad. Yo creo que si hay épocas en que conseguimos las flores más económicas, pues hay que venderlas más económicas. ¿Por qué? Porque para mí es importante que la gente que disfruta de tener flores en su vida siempre quiera tener flores en su vida. Y esté buscando esas épocas o te busquen como florería para decir, ahorita que tienes, ¿cuál es la flor que está en oferta, no? Y no es de que siempre cuestan un precio las flores. Y bueno, cuando a mí me cuestan más económicas, yo tengo mayor utilidad. Entonces, esa es mi sugerencia, eso es como yo lo practico y lo que me ha generado lealtad en clientes y lo que me ha permitido este, pues que la gente me busque para que les dé sugerencias de qué mandar, de qué comprar. Y bueno, y yo disfruto ir a comprar flores increíblemente. Ok, Daniel López Araujo, que se te hagan. Gracias. Bueno, ahorita te contesto. Antes de poner las peonías rosas, voy a ponerle un poquito de Queen Anne's Lace para que rellene por dentro y ya cuando le dé el toque final con el resto de las peonías, ya no tenga que agregarle nada. Ese es otro detalle de las peonías, no siempre abren, no siempre abren. Entonces, yo últimamente las he comprado que ya estén más abiertas. Siempre he sido de la idea de que hay que tener proveedores de confianza y ¿qué es un proveedor de confianza? Es alguien con quien ya llevas una relación donde empiezas a comprarle, empiezas a comprarle, creas una amistad y entonces tu proveedor te va a decir esta flor es buena, esta flor me acaba de llegar y además tú conoces los cuidados que los proveedores tienen con sus flores. Ese es lo más importante. ¿Cómo cuida el proveedor el producto que te va a vender? que te va a vender? Entonces, como he tenido varias ocasiones en que compro la peonía más cerrada y se abren algunas y no todas, estas últimas veces he procurado comprar peonías que ya están más abiertas, entonces yo ya, eso ya me garantiza que sí se van a abrir. Una vez abiertas pueden llegar a durar fácilmente la semana y se ven divinas. Ok, Sandra Luz es grande, dice, ¿cómo se llama lo que está en la flor que trae en la mano? Ah, en caja de reina o Queen Anne's Lace. Ok, Sandra, me acerqué para ver si el audio se escucha mejor. Ok. Ay, no se oye bien. Me comentó que no se escucha bien, entonces me acerqué para ver si mejor el audio. Nos avisan. Sí, dice Betty Cortés, hola, desde el San Diego, quiero tomar un pulso con usted. Ay, muchas gracias, Betty. Y aprovecho para hacer un corte comercial. El lunes aquí a la venta una publicación digital es una guía floral de 77 páginas con instrucciones e imágenes. La verdad, son los fundamentos y habilidades básicas que necesitamos saber para hacer arreglos de flores. Tanto si te quieres dedicar a ser florista como si lo que estás buscando es tener flores en tu casa. Estoy súper feliz con el resultado de esta, mi primer publicación. Y además, les voy a platicar otra cosa. Es la primer publicación que se hace en español. Es la, soy el primer mexicano que escribe una publicación digital sobre el diseño floral. entonces, apóyenme. La pueden comprar en mi página web o también la pueden comprar en Amazon. Si tienen Kindle, yo les recomiendo que la compren en Amazon. Está bien padre, les va a encantar y les va a dar mucha seguridad para empezar a experimentar y practicar seguir haciendo arreglos de flores. siempre es bueno estar girando el arreglo de flores con cada una de las flores que vamos poniendo. Además, también es muy recomendable dar unos cuantos pasos hacia atrás para ver en realidad cómo se ve el arreglo porque aquí de cerquitas no se aprecia igual que como se va a apreciar de lejos. Ok, cuando vas a vender un arreglo para que alguien más le quiera regalar a una persona digamos de cumpleaños, felicitación o simplemente por alegrarle el día pues debes de procurar que sea lo más fresco posible. Yo este arreglo cuando lo termine lo voy a entregar. compré las peonías ayer y las rosas las compré hoy en la mañana del resto del material lo compré hoy en la mañana a mi proveedor le llegó hoy la flor que viene desde el Estado de México y pues en cuanto esté listo se va a entregar. Y bueno, les quiero comentar algo les voy a girar un poquito el arreglo y como pueden ver no están tan simétricamente acomodadas las peonías de hecho aquí tengo dos juntitas una aquí y esta que está acá no me interesa que me quedara como un cuadro donde una 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 y otra porque eso le iba iba a perder soltura el diseño de flores entonces mejor acomodé estas tres y esta más pegadita y ahorita con las rosas pues voy a terminar de de darle el movimiento al arreglo y luego miren estas bellezas que me encontré un tallo que trae cuatro tallitos y no crean que esto contó como cuatro peonías es una sola peonía no estoy segura si estos botoncitos se van a abrir pudieran abrirse esta sí se debe de abrir y bueno ya está ya casi va yo voy a acomodar primero mis peonías que están más abiertas porque me ayudan a visualizar mejor el acomodo de las flores para después yo tomar en cuenta que el resto de las flores que voy a estar poniendo también se van a abrir pues si más o menos el dólar está como a 20 pues 115 dólares serían 2.300 pesos como 2.300 pesos no te alimentes de mirar ¿cómo busco tu hiena? así te metes a Amazon y escribes diseño floral y adivina qué soy la única opción que existe bueno no hay otro libro que es una traducción de alguien más de otro país pero si tú escribes diseño floral ahí estoy y ya te sale y ya la puedes comprar es que me emociono la verdad si es como algo bien emocionante hola Laura Olivia Carrillo dice huele rico huele delicioso además la pionía es una flor que huele delicioso y bueno ¿qué tal? me voy a alejar para ver cómo quedó es súper bonito pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo este ya vamos a procurar hacer más Facebook Lives próximamente les voy a estar avisando porque ya queremos agendar que sea cada semana y a la misma hora todavía no hemos podido definir en qué día va a quedar pero pues con todo gusto yo aquí estoy para acompañarlos ayudarles responder sus preguntas y bueno también sus sugerencias me encantan díganme qué temas quieren estilos de arreglos y en la medida de mis posibilidades pues yo les puedo ayudar y contestar sus preguntas me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan